Cuando se pierde, y no sé Si la llamo mientras que está distraída O abrirme la herida que ella misma me hizo Y con el tiempo cerré Yo sé que no debo buscarla Pero hasta que puedo olvidarla Le pido algún consejo sobre qué debo hacer Si la llamo mientras que está distraída O abrirme la herida que ella misma me hizo Y con el tiempo cerré Pasan los tiempos Entre la bruma del pasado y navega mi descontento Los arrepentimientos de los malos cuentos Malas relaciones que fueron al excremento, al hueco Como algún talaro que me perforó por dentro Como un pajarito carpintero buscando su alimento No queda nada sino solo el sinsabor de los recuerdos Que me hacen encontrarme cada vez que me pierdo Pues las penas son lo que me hacen estar cuerdo Porque no ser yo sería como otro cerdo Por eso poco me remuerdo Y sigo siendo yerno de la maldita estrella Primo preferido del cigarro y las botellas Un hombre perdido por una sola doncella Creí confundido que nació pa' estar con ella Pero solo pa' trañas No te me confíes Solo que también la mente engaña Como una araña te mete convencido A donde la pese daña A donde la pese daña Y no sé Si la llamo mientras que está distraída O abrirme la herida que ella misma me hizo Y con el tiempo cerré Yo sé que no debo buscarla Pero hasta que pueda olvidarla Le pido algún consejo sobre qué debo hacer Si la llamo mientras que está distraída O abrirme la herida que ella misma me hizo Y con el tiempo cerré Yo sé que no debo buscarla Pero hasta que pueda olvidarla Le pido algún consejo sobre qué debo hacer Perder Perder Una mansión no pagaría la laguna Que me quedó en la mente Donde olvidé ser fuerte Donde coger las alas Para pegarlas en la espalda Pudiendo coger vuelo De donde me tiré Vuelan las ganas de yo volverte a ver Pero sé que tu perfume me llevará al perder Llevo en el lomo toneladas del ayer En un camino rescenso sin un retroceder Ella Otra vez amanecer Pensando con la besaca de tu vulgar querer Encontré una guaca dentro de mi propio ser Del oro que se comparte O es de mala suerte Porque la envidia también te vuelve un tipo de mala muerte Así que dime si quieres andar conmigo Mejor seguir de frente Puedo fingir no verte Aunque me duela perderte Si tu no quieres ya Que se le podría hacer Sigo por la vida donde toque Aunque estar cerquita de su existir provoque Aunque sufragancia mis sueños aún se ofoquen Hasta que todo se coloque A donde tiene que estar A donde tiene que estar A donde tiene que estar Y no sé Si la llamo mientras que está distraída O abrirme la herida Que ella misma me hizo Y con el tiempo cerré Yo sé que no debo buscarla Pero hasta que pueda olvidarla Le pido algún consejo Sobre que debo hacer Perder Si la llamo mientras que está distraída O abrirme la herida Que ella misma me hizo Y con el tiempo cerré Yo sé que no debo buscarla Pero hasta que pueda olvidarla Le pido algún consejo Sobre que debo hacer Perder Perder Eh, eh, eh Me team now Revolutionary Company Audio directo Como fue ya Ah, 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 ah Gracias por ver el video Gracias por ver el video